Hey que pasa gente que tal soy Dawis, aquí os traigo un dominio en hardhat con la Scarelle, es un dominio bastante fácil, el equipo contrario al parecer no era muy bueno y bueno nosotros teníamos un equipazo estaba ahí con Andros y con otro colega Zeniteron y bueno aquí empieza un poco mal, me matan dos veces seguidas y la partida básicamente por mi parte se resume en estar en C prácticamente todo el rato cogiéndoles el respawn y tal, no suelo jugar así pero llevaba ya unas varias partidas un poco cabreado y bueno encima empiezo aquí que me matan dos veces y digo pues toma a campear, no a campear no a jugar más bien táctico normalmente suelo jugar al saco pues esta vez ya lo veréis estoy ahí en C moviendo metal hasta que me saco las rachas, dos Reaper, dos AC-130 y al final conté las bajas entre nuestro equipo y el rival y fueron unas hicimos 178 bajas por 37 de ellos así que bueno fue un dominio fácil y nada aquí empiezo más que nada o casi todo el tiempo me quedo aquí van apareciendo por ahí luego en C tal con los UAV ahí están el como se llama el radar portátil este y bueno eso no sé qué más comentar quedo 52-4 ganamos el dominio lógicamente y yo nada os dejo con la partida es un dominio rápido va a ser un dominio rápido no sé cuánto dura a ver creo que 6-7 minutos y bueno la mayoría de bajas con Reaper AC-130 aunque en este mapa no es que sea fácil tirar el Reaper y el AC-130 porque por los edificios las construcciones y las grúas y tal pues no no es un mapa muy abierto aunque lo parezca a veces se meten en el medio también en B y ahí con un Reaper o un AC-130 pues no les das y bueno nada más aquí cogiendo armas del otro equipo y eso solo hasta el final me alejo de esta zona cuando veo que tenemos C y ellos tienen otras bases y eso nada que espero que os guste el gameplay y dale a like si os gusta y hasta el próximo vídeo a cuidarse no ¡Venémosle! ¡Combra C-130 listo! ¡Suelve el lector aliado en cada uno! ¡Otomamos la! ¡Combra C-130 listo! ¡Combra C-130 listo! ¡Combra C-130 listo! ¡Venémosle! 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 ¡V scenes! ¡Vivenémosle! ¡Venémosle! ¡Vamos! Ramos, Alfa. Despliegue de Cobralisto, repito, despliegue de Cobralisto. Alfa, alfa. Alfa, alfa.